El secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, señaló que el Poder Ejecutivo no está interviniendo en el pacto que tendrán los partidos políticos respecto al próximo proceso electoral y espera que con este se dé un mensaje positivo a la ciudadanía. El Servidor Público indicó que dicho pacto estará firmado por los partidos políticos participantes en las próximas elecciones, a excepción del Movimiento Regeneración Nacional Morena, cuya dirigencia no ha respondido a las invitaciones extendidas previamente. La finalidad de estas acciones, Esterno García López, es que la población pueda emitir su voto con seguridad, es por ello que también buscará contar con la presencia de las instituciones policíacas de los tres niveles de gobierno. El funcionario estatal aseguró que hasta el momento no han detectado puntos rojos en el Estado y esperan un proceso electoral tranquilo donde la ciudadanía acude a votar para que elijan a sus representantes populares. Finalmente señaló que hasta este momento ningún partido político ha pedido que sea revisado algún candidato o aspirante, aunque las puertas están abiertas en caso de existir una solicitud de este tipo. Edith Domínguez, Zona Franca.